365 días con el Papa Francisco Reflexiones del Santo Padre para renovar nuestro corazón y transformar nuestras vidas. El Evangelio de San Lucas dice que, en la familia de Nazaret, Jesús iba creciendo y se fortalecía, lleno de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. La Virgen hace precisamente esto con nosotros. Nos ayuda a crecer humanamente y en la fe, a ser fuertes y a no ceder a la tentación de ser hombres y cristianos de una manera superficial, sino a vivir con responsabilidad, a tender cada vez hacia lo alto. Papa Francisco, Basílica Santa María Mayor, 4 de mayo del 2003 En el Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículo 13, Jesús nos dice Si ustedes que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre del Cielo dará al Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan? Y todos tenemos la experiencia del amor de una madre por su hijo y lo que ésta está dispuesta a hacer para que su hijo sea una persona de bien. Jesús, que nos quiere tanto y sabe que vamos a tener dificultades en la vida, nos dejó antes de morir a su madre para que nos guíe por este transitar. María, que lo vio crecer a Jesús y estuvo siempre a su lado, que las cosas que no entendía las meditaba en su corazón, que pasó por un montón de dificultades, pero siempre estuvo ahí comprometida, al pie de la cruz. Jesús, ella está para ayudarnos y nosotros tenemos que aferrarnos de su mano y hacer como dijo Jesús en tantas oportunidades, no tener miedo, tener confianza en que ella nos guía y pedirle que nos enseñe a discernir, ya que tenemos libertad, cuáles son las cosas que nos acercan o nos alejan de Dios para tomar el camino correcto en cada caso. Y así, sin darnos cuenta, vamos a ir creciendo en su amor y en el compromiso con el Evangelio y con el amor a nuestros hermanos y podremos llegar a la santidad que tanto anhelamos. Ahora te invito a rezarle a Jesús tomados de la mano de María. Señor Jesús, cuando estabas en la tierra, tú ibas creciendo y te fortalecías, lleno de sabiduría, y esto a tal punto que todos percibían que la gracia del Padre estaba contigo. Hoy te pido que por mediación de la Virgen María, también a mí y a todos los cristianos, nos ayudes a crecer humanamente y en la fe, a ser fuertes y a no ceder en la tentación de ser hombres y cristianos de una manera superficial. Danos tu espíritu para que vivamos con responsabilidad, tendiendo cada vez más hacia lo alto. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros y por el mundo entero.